Esa es Que me llevan con tu mirada Pero mi amor de esta manera No estás como tu piel, que te entiendas Pero esta noche te lo doy todo Si me importa mi morena Aunque tú no me tranqueras En mi corazón tú sigues siendo mi curandera Y yo seguro que no entiendo nada Cuando le siento tu mirada Pero mi niña, ¿qué quieres? Que siento que tu amor no me conviene ¿Será que me tiene el drogao? Y no le puedo darme nada Suave que me estás matando Que estás acabando con mi corazón Es un deseo que me está llamando Y no lo puedo controlar por ti Es tu mirada que me vuelve loco Es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor Y la que me quiera siempre me domina Es tu mirada que me vuelve loco Es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor Y la que me quiera siempre me domina Y la que me quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor Y la que me quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor Y la que me quiera siempre me domina Es una sensación extraña que es el año Y a mismo tiempo me fascina Es tu mirada que me apuntan amor Y la que me quiera siempre me domina Con tu mirada que me quiera siempre me gustaría Es tu mirada que me que está matando amor Es tu mirada que me quiera siempre me invitar ¡Luna! 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 Os voy a presentar uno más, tú has venido ya otro. Venga, nos vamos a presentar. ¡Vamos a presentar! ¡Luna! 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 Gracias por ver el video.